Esta 1 minuto 11 segundos, 10 para Atenas, 9 para Unión Eléctrica, más está diciendo cuál es uno y cuál es otro, el colo de Augusto Dillo Lada que la pilló Siani, no se la prestó el número 5, allá fue para el Bocha Borda, pero antes hay falta, tercera fecha del torneo Facundo Campasso, categoría más 35, aquí tiene el cándido Magris, el coro de Augusto, el árbitro que nos tapa, Dillo se da vuelta, no pudo ser, el mancha Herbes, Nacho se la paró, la pide el Leo Cerda, 39 segundos, va Cerda a dos puntos y pasa adelante, 19 para Unión Eléctrica, 11 a 10, 31, resta el propio Sábado, Gosta Borda, Pablo Parón, mientras entra en el calor, por el segundo y cuarto, Llego Lada, que fue José Sarmiento, Campos, allá atrás del sexto, Bazana, de Río Tercero, Fornaceri, José Baligno, restan 13 segundos, 10, Atenas, 11, Unión Eléctrica, número cuarto, segundo y último partido, a Valdillo, no pudo ser, 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 el primer cuarto, 10 para Atenas, 11 para Unión Eléctrica, 12 para Unión Eléctrica, 13 para Unión Eléctrica, Gracias.